La presunta grabación y estamos verificando, investigando la misma, de modo tal de saber si esta es efectivamente del recluso que supuestamente grabó esta red. Naturalmente que nos preocupa mucho este tipo de enfrentamientos, el que se suscitó en primera estancia en Vía Blanca, que fue un enfrentamiento donde terminó el fallecimiento de una persona, y también el hecho de que sucedió en la unión con el muchacho que venía en bicicleta. Nosotros estamos haciendo una investigación donde no descartamos nada. El ministro aseguró que el joven ultimado en Avellaneda y Pernas no integraba una barra, concurrió poco al estadio y tampoco tenía antecedentes. El principal propósito ahora de la investigación es establecer el móvil del hecho y si efectivamente estuvo vinculado al fútbol. Convocará a las directivas de los clubes y advirtió que si hay que llegar al extremo de suspender el partido, se hará. Ahora, todo este hecho es una barbaridad, digámoslo también, ¿no? El enfrentamiento en Vía Blanca, ni que hablarlo de Santa Lucía, y parar la mano con esta violencia que realmente lo que uno trae es que muchachos jóvenes estén muertos por ser hinchas de un cuadro de fútbol, que es el fondo de la sociedad violenta que estamos viviendo, en donde es absurdo hacer de esto una guerra cuando se tiene que hacer la posibilidad de una fiesta donde gana uno y ganan otros. Y naturalmente vamos a tener contactos con los presidentes de los clubes para poder tener la posibilidad de tratar de tranquilizar y no genere un clima de guerra previo a instancias deportivas donde tiene que ser una fiesta. Si es para hacer una guerra, se van a suspender, porque nosotros no queremos guerras acá. Hay gente que es inadaptados, que lo que hacen hacer de esto muertes, cuando tiene que ser festejos, y hablar de todos los que queremos al fútbol, y nos gusta el fútbol y nos apasiona el fútbol, queremos ir a ver una fiesta, a jugar al fútbol, no una guerra. Y lamentablemente esto está pasando en Uruguay, y tenemos que cortarlo de cuajo, ¿no? Y es difícil de hacerlo. Porque hay gente que no lo entiende.